Siguiendo con las informaciones, la madre de un niño de 10 años pide ayuda ya que el menor padece de serios quebrantos de salud. Nuestro colaborador en ASUA, Juan Luis Vargas, nos presenta los detalles en la siguiente historia. Entonces los estudios que le mandaron a hacer ahora son unos análisis infecciosos, no lo hacen en centro público, en clínica privada, y me cuestan 19 mil pesos y yo no cuento con esos recursos. Jocelyn Beltérez reside en el barrio La Bombita de ASUA de Compostela, dice tener seis hijos y vive en una situación crítica con uno de los niños enfermo. No cuenta con los recursos suficientes para poder abastecerse, ya que es madre soltera y tuvo que dejar de trabajar por atender a sus hijos. Bueno, nada, yo estoy pasando por una situación demasiado crítica, no puedo trabajar porque la enfermedad que el niño tiene me le quita la estabilidad del cerebro y se mantiene cayéndose el niño. Mira cómo está todo peladito, eso fue hoy que se me cayó desde que se ha levantado. Finalmente le pide a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, que la ayude para terminar de hacerle los estudios necesarios a su hijo, Jocelyn Beltérez, de 10 años. Desde ASO de Compostela, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. Ojalá podamos colaborar con esta causa. Fue arrestado y luego dejado en libertad, en espera de juicio, este abusador padre por maltratar a su hijo menor de edad. En estas dramáticas imágenes se muestra cómo este padre maltrata a su hijo levantándolo por el pelo y lo tira contra el suelo. Lo entra dentro del lavadero como si fuera a ahogarlo. Estas imágenes fueron grabadas por los vecinos que aseguran que no es la primera vez que escuchan los gritos del menor dentro de la propiedad y decidieron denunciar este terrible abuso. La administradora de la cafetería que se encuentra en el interior del pabellón de la piscina del Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, denunció que el viceministro Marcos Díaz y el presidente del patronato de la piscina quieren sacarla del local. Yudel Kialmonte, administradora de la cafetería, dijo que ella y su madre, quien está operada de cáncer de colon, llevan 35 años administrando esta cafetería. Y miren la condición que está mi mamá, que se encuentra con cáncer de colon y le están dando quimioterapia y nosotros dependemos de esto. Si nos la quitan, ¿cómo la vamos a cubrir con su quimio? ¿Se nos va a morir? Entonces le hacemos un llamado al señor presidente que nos ayude. Hace un llamado a las autoridades para que el único sustento que tiene ella y su familia no le sea quitado y eviten, se lo renten a una empresa privada. Bueno, es muy promisorio ver llegar su vida útil de la forma como lo ha visto un grande, un grande es liga. Vamos a ver de quién se trata Juan Carlos Isabel, está con nosotros. Hermano, estuviste compartiendo con grandes ligas durante el fin de semana. Así es. En este caso, en esta ocasión, ¿con quién conversaste? ¿De qué se trata? Toca el turno para el Big Papi David Ortiz, quien ya ha anunciado su retiro luego de la temporada del 2016. Una carrera llena de muchos triunfos y David está enfocado de terminar bien. Poseedor de un carisma fuera de serie, autor de grandes batazos en el campo de juego y de un liderazgo incuestionable dentro de los medias rojas. El Big Papi David Ortiz ya determinó en qué parada se detiene el trainer y cuenta que al principio las cosas no fueron fáciles. Bueno, hasta ahora mismo la mentalidad mía esa, tú sabes, ya esta va a ser mi temporada número 20 y las mayores ya, gracias a Dios he tenido muchos logros. Tú sabes que uno siempre sueña, el problema es que muchas veces los sueños se dificultan, pero es como yo le dije a los niños, es que el soñar no cuesta nada. Tú sabes, sueñen y no dejen que nadie los aleje de sus sueños. Trabajen duro, nunca dejen que les digan que ustedes no van para el baile, porque a mí me lo dijeron mucho eso y la fiesta ahora es que empieza, tú sabes. Yo nunca me acobijé, yo nunca miré hacia atrás, que mira para atrás se vuelve sal. Tú sabes que estamos en un país en el cual mucha gente te quiere inspirar negatividad y yo soy uno de la gente que te puedo decir que yo me encomendé a Dios y tiré para adelante y yo sé que hay muchos niños de eso que pueden hacer lo mismo. Big Papi acondiciona su cuerpo para la última gran batalla y pondera los movimientos ejecutados por los medias rojas en la temporada muerta. Bien, bien, tú sabes que mantenerse en shape porque tú sabes que ese arroz de aquí no relaja, pero lo administramos bien para llegar para allá bien y tener una buena temporada. Tú viste lo que hizo el equipo de los Red Sox, fueron y buscaron picheos, invirtieron en David Price, invirtieron en un closer, siguen buscando otras piezas ya para completar y tirar un equipo ahí a ver si este año nos coronamos campeón. Al ser cuestionado sobre si tiene un buen año y Boston le ofrece contrato más allá del 2016, esto fue lo que dijo. Ya anuncié mi retiro, tú sabes, ya tengo otro norte en la cabeza después de esta temporada, me estoy preparando bien para terminar, terminar como a todo vapor, como decimos, ¿me entiendes? Y darle a la fanaticada a lo que ellos esperan siempre de uno y de ahí para allá que sea como Dios quiera. Michael y Delfonso son míos. Personal, Michael, tenemos que irnos como otro chivo antes de irme, ya tú lo sabes, y Delfonso te he invitado, mi hermano, y al señor Don Juan Ramón Gómez Díaz, tú sabes que lo quiero mucho, mi respeto como siempre a usted, a todo el telemicro, que son gente que yo me siento allá a ver mi telemicro, y Michael lo sabe, y a ti, mi hermano, el hombre de deporte, míralo aquí. Digo, Delfonso, tú eres el hombre de deporte, pero sabes que es el hombre de deporte, pero sabes que es el hombre de deporte, míralo aquí. Bueno, ya lo dijo el Big Papi, desearle muchas bendiciones y que se mantenga saludable en lo que será su última temporada de una carrera que debe terminar en Cooperstown. Bueno, yo me retiro por esta noche, ya el profesor Ambiórix Rosario viene por ahí con todo el resumen económico, y nada, Ulises, siempre con una gran sonrisa y dispuesto a hablar con la prensa. Ese es David Ortiz. Lo he visto una sola vez, guapo, y fue cuando le dijiste lo de Rico Carting. Ah, no le gustó esa parte ahí, pero ya él dejó eso a un lado. Sí, porque él se, le cayó mal que lo haya dicho un grande como Carting, pero ya eso quedó ahí. Y sobre todo, ellos tienen una cosita desde hace mucho tiempo, porque él fue como su padrino, ¿no? Una persona que, un mentor. Sí, sí, pero ya ellos arreglaban el asunto ya. Le echaron un ching de agua al vino. A propósito de David Ortiz, a él que le dijeron que no iba para el baile, y ahora entonces es dueño del baile, de la orquesta, y hasta de la discoteca, dice... Y del disco light, diría. Y del disco light, dice Diógenes de la Cruz. ¿Eso es cierto? Sí, el Diógenes que te ha editado todo esto. Sí, pero tú... Marillosamente, Peter. ¿Tú has participado de ese baile y de esa fiesta? Sí, no, el hombre, el Big Papi es... ¿Y del Chivo? Ahora voy a probarlo. Cuídate mucho por ahí, Choco. Ahora pasamos con nuestra compañera Frances Pineda, quien nos trae las opiniones de la ciudadanía sobre la recomendación de las autoridades para que las mujeres no se embaracen a causa del Zika. Saludos, gracias. República Dominicana no escapa de la alarma mundial del virus Zika. El miedo se apodera de mucha gente que temen a esta enfermedad. Acompáñanos a ver qué nos dice la gente. Salud, sortando a no embarazarse por el virus Zika. Bueno, eso es bueno porque hay muchas mujeres que no pueden... O sea, que no tienen la calidad ni el dinero necesario para tener un niño. Y si ese mosquito afecta a las embarazadas para provocar la muerte, mejor que no salgan embarazadas ahora. La gente lo que tiene es que cultivar su agua, anular, cultivar su agua, anular y sacar todo el agua más afuera y ahí tienen más el país más bien. Claro que pueden tener su hijo, pero tienen que coger un riesgo de tener como... ¿Cómo que se dice esto? ¿Cómo que se dice esto? ¿Protegerse? Yo pienso que ellos lo están haciendo a un modo de que la mujer embarazada para evitar eso, pero no estoy viendo el cambio, ¿no? ¿Cruz Zika? Claro, todo virus hay que temerle. Toda enfermedad hay que temerle, no importa lo que sea. ¿Y toma algunas medidas de precaución? Claro, hay que tomarlas. Por ejemplo, el mosquitero, una buena prevención. Yo quiero mosquitero porque tiene muchos mosquitos en el sitio que yo viví, Villa Blanca. Hay mosquitos que casi se acabó a todo el mundo. Trae un par de mosquiteros. ¿Qué es lo que usted ha tomado para prevenir el virus Zika? La limpieza, la higiene, no tener agua posada y clorificar todo. ¿Te estás cuidando? Claro. ¿Te estás preveniendo? ¿De qué manera? Usando cloro y tapándolo tanto en mi casa. Hasta ahora yo lo que veo es mucho gusto del gobierno, ¿entiendes? Está fuerte y yo le tengo miedo también. ¿Tiene miedo que le pico mosquitos? Yo de acuerdo, eso cualquiera, pero mientras tanto ahora estamos usando mosquitero. Supuestamente dicen que hay de un mosquito. No sabemos qué otra enfermedad puede que venga, pero supuestamente dicen que hay de un mosquito. Aquí cualquier gripecita se inventa en algo para que la gente, tú sabes. No, te dicen que el Zika no existe. No, es un medio político, eso no existe nada, eso es mentira. Mosquitero hay que usarlo porque si no eso es peligroso. Entre los síntomas del virus Zika se encuentran fiebre, conjuntivitis y erupciones. Dios les bendiga. Ambiórix Rosario nos trae las económicas. Buenas noches, Ambiórix. Muchísimas gracias, buenas noches Ulises, buenas noches para todos. Mañana miércoles el Banco Central subastará certificados de inversión con más de siete meses de plazo. Una subasta competitiva para colocar 200 millones de pesos en letras del Banco Central se efectuará este miércoles, donde podrán participar las entidades de intermediación financiera, puestos de bolsa, inversionistas institucionales, empresas no financieras y público en general. La convocatoria indica que las entidades no participantes en el sistema electrónico de subastas del Banco Central y el público en general deberán participar a través de un puesto de bolsa. Explique el Banco Central que serán colocados 70 millones a un plazo de 28 días, recursos que vencerán el 3 de marzo de este año, mientras que también serán colocados 20 millones a un plazo de 70 días, los cuales vencerán el 22 de abril del mismo año. Asimismo, serán colocados 20 millones más a un plazo de 124 días, recurso que vencerán el 15 de julio del año en curso, y 20 millones más para ser colocados en un plazo de 238 días, mientras que los restantes 70 millones serán colocados a un plazo de 322 días. La industria de cruceros que abarca los destinos del Caribe, México, Centro, Suramérica, generó una contribución económica por gastos locales de 3.160 millones de dólares en la temporada 2014-2015. La República Dominicana representó un 2% de este total, alcanzando 61 millones de dólares entre el gasto de los pasajeros, de la tripulación y de las líneas. En ese mismo periodo, la industria local generó casi 2.000 empleos y pagó 8 millones de dólares en salarios, mientras los pasajeros en tránsito gastaron en promedio 630 dólares, cada uno en compras locales. La Dirección General de Impuestos Internos emplaza a todos los responsables de instituciones del Estado a concluir con el proceso de sustitución, asignación y renovación de las placas rotuladas oficiales y exoneradas estatales, ya que cerrarán este proceso el 31 de marzo. Vencido este último plazo de sustitución, Impuestos Internos establece que las placas oficiales anteriores no podrán circular en la vía pública, correspondiendo a la Autoridad Metropolitana de Transporte, AME, impedir la circulación de vehículos del Estado que no cumplan con esta normativa. Impuestos Internos recordó a todos los responsables de instituciones públicas que constituye una falta, que enfrenta multas y otras sanciones, la no devolución de placas en caso de traspaso, descargo o cesión de funciones. Además, el uso de placas registradas y asignadas a un vehículo y colocadas en otro. Es importante esta advertencia que hace Impuestos Internos, porque son muchas las personas que utilizan una placa oficial y también la utilizan en otro vehículo, y eso es violatorio a la ley. La AME estará actuando a propósito de esta situación. Con esta información me despido. Ya mi compañera Violeta Ramírez se prepara con su segmento de los espectáculos. Buenas noches, Ulises. Retorno contigo. Buenas noches, Ambioris. Cuídate mucho por ahí. Rit y compañía inauguró este martes un nuevo salón de ventas y exhibición de la marca automovilística italiana Maserati, en el cual mostró al público el novedoso y moderno automóvil. El nuevo automóvil tiene una nueva modalidad en la pintura y en el interior que llena de entusiasmo a los amantes del Maserati. La actividad se realizó en el local de Rit y compañía, ubicado en la avenida John Fitzgerald Kennedy con Lope de Vega, donde acudieron el presidente de Maserati para América Latina, así como los presidentes de los principales dealers del país. Bien, es el turno de Violeta Ramírez y los espectáculos. Buenas noches, Violeta. Gracias, Ulises. Muy buenas noches. Buenas noches también a los amigos televidentes. Iniciamos con Beyoncé y cómo ha incrementado sus ganancias luego de actuar en el Super Bowl. También Isabel Pantoja pronto saldrá de la prisión. Esto y mucho más a continuación. Beyoncé incrementó sus ventas en un 59% en las tiendas digitales tras su aparición en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que se llevó a cabo en San Francisco la tarde de este domingo, según la revista Forbes. Además, lo que genera este evento en las redes sociales tiene gran repercusión, pues el año pasado 65 millones de personas estuvieron hablando del juego en Facebook, con más de 265 millones de posts. Se estima que este año los números crecieron al menos 30%. La cantante Isabel Pantoja saldrá en libertad condicional de la cárcel el próximo 2 de marzo. La artista, que desde el pasado 21 de noviembre de 2014 cumplió una pena de dos años por blanqueo de capitales, obtendrá libertad condicional tras la decisión adoptada por el juzgado y el dictamen favorable de la Fiscalía de Sevilla. El intérprete urbano Vaqueró dejó sorprendido a su público al postear en las redes sociales que debe parar un tiempo la música porque se está viendo mal de salud. El mensaje no abunda más y deja en el ambiente una serie de preguntas. No precisa qué problemas de salud padece ni si está en tratamiento, así como cuándo volverá a los escenarios. El mensaje fue publicado en las redes sociales del famoso intérprete que fuera esposo de la también cantante Marta Heredia, presa por narcotráfico. Y bien hasta aquí los espectáculos deseándoles muy buenas noches. Me despido, les invito a que continúen con nosotros. Muchas gracias Violeta. Desde aquí también deseando que Vaqueró, de todo corazón, pueda estar bien de salud porque el género también lo necesita. Buenas noches, gracias por la sintonía, la invitación para que sigan con este grupo de medios telemicro. Hasta mañana, si Dios lo permite, felices sueños. Todavía. No me parece cámara. De frente, pónganse loco y entonces ponen de frente. No, no, no. Espérate un segundo. Espérate. ¿Qué tú vas a hacer con esta cosa? No. No, no, voy a tirar fotos, mamá. Y su santísimo, una mujer que mi foto da Cuando usted quiera, con el producto aquí, me dándole yo Ok, ahora sí Sí señora, señorita, preste mucha atención, usted también caballero Tiene usted piedra en los riñones, al dor en el caño de la orina Esto no son problemas, aquí tenemos a la venta la pastilla de riñobril Sí, para romperle la piedra en los riñones, quitarle el dolor en los riñones Al dor en el caño de la orina, sí, la pastilla es riñobril Limpia los riñones, limpia el caño de la orina Vida aquí, en esta guagua anunciadora, la poderosa pastilla es riñobril Para los riñones, para quitarle las infecciones en el caño de la orina La pastilla es riñobril, son las únicas pastillas que rompen las piedras en los riñones Haciéndola salir sin molestia, de dolor ni ardor por el caño de la orina Pídala aquí, que se la vendemos bien barata ¡Venga, rapidito! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la curación!